El día de hoy voy a ir a explicar mi disciplina y lo voy a dejar ahí, ya, lo voy a dejar ahí porque nos va a servir para las otras clases del martes y después del viernes. Para la siguiente semana, le vení en un sello o cualquier profesor, de repente escribimos primero y después le explicamos. Como la clase es bastante larga, porque acá son conceptos teóricos, ustedes aquí van a aprender bases teóricas con esa práctica, ya, no van a hacer todavía la aplicación práctica. La vamos a ir adquiriendo conforme, ¿no? Vamos a este, vamos a este. Los especialistas de San Martínez también van a ir a la aplicación del lunes, ¿ya? Entonces, primeramente, espectrofotometría, ¿ya? La espectrofotometría, si damos un significado al nombre, implica la medición, ¿no es cierto?, de la capacidad de luz, de las sustancias, en este caso, al absorber luz, al absorber luz, en un espectro, en una longitud de onda, ¿no? Si hacemos una, eh, el significado de este, ¿no? Medir la luz que absorben los objetos, en este caso, nuestras moléculas, en una longitud de onda, por eso es espectrofotometría. Entonces, la espectrofotometría, si le damos a un concepto, es un método de análisis cuantitativo que se basa en la capacidad de las moléculas de, ¿qué cosa absorber? Bueno, nosotros vamos a hacer un equipo que nos va a permitir ver esa funcionalidad, esa propiedad de las moléculas, si están coloreadas o no lo están, de excitarse con un fotón de luz en una longitud de onda, ¿ok? En una longitud de onda. Y esa excitación, ese aparato, nos lo va a registrar con un valor numérico. ¿Me están entendiendo? Y ese valor numérico va a ser llevado a una fórmula, que ahora vamos a explicarles, la vamos a mencionar, ¿no? La fórmula general y la fórmula, eh, digamos, rápida y sencilla, que nosotros también vamos a utilizar en las polares de bioquímica clínica, ¿ya? Y nos va a permitir, ¿qué cosa? ¿Ya? Y aquí falta la parte de absorber luz. ¿Cuál es el objetivo de la espectrofotometría? ¿Para qué nos sirve? Para determinar la concentración de la sustancia. En moles, en miligramos por decilitro, en moles por litro, ¿sí? En gramos por litro, en gramos por decilitro. Bueno, eso va a depender de las variables, díselos. Pero este es el objetivo de la espectrofotometría. Vamos a poder cuantificar, ¿no? Esa cantidad de luz, llevamos la fórmula y allá nos va a concentrar siempre. Y eso lo vamos a estudiar, ¿no? Al final de la introducción, vamos a llegar a ver cómo es que utiliza esa variable, la luz, la absorción de luz, para llegar a la concentración que tenéis otra vez. ¿Ya? Y todo eso lo hace, ¿qué cosa? Es un espectro de absorción. ¿Ya? Que nosotros lo conocemos, ya sea como astro o como lanza. O sea, la longitud, la longitud de olla. A nivel bioquímico y en las pruebas de químicas, sino experimentales, nosotros trabajamos en los espectros de luz. Vamos a poner primero ultravioleta y luz, que acaban de mencionar ahorita, visil. ¿Sí? Infrarrojo también, pero en las pruebas de químicas nosotros vamos a utilizar. O sea, básicamente en las bioquímicas clínicas, luz visible, y en bioquímica básica, o sea, experimental, de estudio, de investigación, se utiliza luz ultravioleta. ¿Ya? Las longitudes de onda de la luz ultravioleta, ¿no es cierto? Valen de 200 a 380 nanómetros aproximadamente. ¿No? Y la longitud de onda, ¿no es cierto?, de la luz visible, es mayor a 380 nanómetros, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde? Hasta aproximadamente 720 nanómetros. Nuestra luz visible es el espectro de color. ¿Ya? Como les estoy diciendo, en las pruebas clínicas que nosotros vamos a trabajar, nuestras longitudes de onda van a ser siempre en ese espectro, luz visible. Ahora, en un momento les voy a explicar cómo es que cada molécula, todas las moléculas pueden excitarse en una longitud de onda. Pero hay una longitud de onda donde la excitación o la capacidad de absorción es la más, la más alta. ¿Ya? Repito, todas nuestras moléculas se excitan al momento de que nosotros le emitemos, le emitamos un fotón de luz. ¿Sí? Entonces absorbe luz, irradia luz, ¿no? Porque los electrones están siendo excitados, ¿no? Pero hay una longitud de onda donde se va a excitar más, va a absorber más, ¿sí? Más cantidad de luz. Entonces eso también vamos a ver cómo es que la molécula, ¿no? Tiene una longitud de onda ideal en la cual, ¿ciertos? Absorbe mayor cantidad de luz. ¿Qué es ahora? ¿Cómo está? Y, en ese momento, ¿no? Podemos nosotros decir, hay una buena absorción de luz, entonces podemos, con esa longitud de onda, hallar una consecuencia, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa debemos saber? No, aquí no. Su herrecita, ¿ya? Es una pena, a veces se pasa. Porque no puedo echar toda la vista a la luz. El espectrofotómetro, ¿ya? Las partes del espectrofotón en nuestro equipo. Tenemos que conocerlo internamente, ¿ya? Todo el espectrofotómetro tiene que tener, ¿qué cosa? Su fuente de luz. ¿Ya? ¿Cómo van entiendo, cómo vamos a excitar a la molécula si no le sentimos eso? ¿Ya? La fuente de luz. La fuente de luz dispara muchos radios, ¿no? Entonces, el espectrofotómetro lo que tiene que hacer es, no sé, condensar. Para eso existe una, en el espectrofotómetro, en el sistema del espectrofotómetro, existe una, bueno, la representa mucho como una rejilla, ¿ya? Es una rejilla de entrada o colimador. O limador, así. ¿No? A veces no tengo buena idea. ¿Qué es lo que hace la rejilla de entrada? Condensa. ¿El haz de luz? Lo condensa. Perfecto. ¿Ese haz de luz? Ahora sí, que hemos dicho hace un ratito, todas nuestras moléculas excitan mediante un fotón de luz, siempre y cuando, obviamente, ese fotón de luz pasa por una longitud de de otra. ¿Ya? Entonces, el espectrofotómetro debe tener, ¿no es cierto?, un selector, ¿no? Que nos permita, valga la redundancia, selecciona o marca la longitud de pota, ¿ya? Eso o bien puede ser el monocromador, un monocromador o en cuestiones básicas, el famoso prisma. ¿Qué dice? El prisma. ¿No? O un monocromador. Este prisma, dependiendo si está en visible o luz ultravioleta, y visible, tiene un rango de multidormes. Si es ultravioleta visible, va desde 200 a 200 mil. ¿Qué es el prisma? Me deja entender. Si es lo visible, solamente. Si es luz ultravioleta, solamente. Entonces, ese prisma monocromador está unido a un selector, ya sea digital o manual, como en nuestro caso, no es un poco antiguo, pero que funciona muy bien, en el que movemos el, ¿no?, el botoncito y movemos también el prisma. Y como movemos el prisma, seleccionamos la longitud de onda. El prisma se mueve a esa longitud de onda. Entonces, al moverse, este A de luz va a pasar, ¿por dónde? Por una longitud de onda selección, la A. Ahora, de todas maneras, sigue habiendo un poco de discusión de luz, todavía. Hay algunos rayos que se están dispersando, muy pequeños, ¿no?, o algunos fotones de luz se están dispersando. Entonces, hay otra vejilla de salida, que concentra más este A de luz. Ahora, concentra el A de luz, la rejilla, y va a pasar aquí, ¿no es cierto?, nuestro A de luz en esa longitud de onda, ¿ya? El C.A. de luz va a chocar con nuestra famosa cubeta. La cubeta contiene, ¿qué cosa? La muestra. La muestra puede ser incolora, pero con una concentración de moléculas, o coloreada, ¿no? De azul, de rojo, de anaranjado, amarillo, ¿no?, va a depender de la reacción química o metrímica que hagamos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esta coloreada, va a haber un A de luz también, que va a atrasar la cubeta, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿no? A ver, antes de, vamos a repetir las partes, ¿ya?, y después retrocedemos acá, ¿ya? Entonces, pasamos para acá, ¿ya? Después de la cubeta, donde está la muestra, que pasó este A de luz, que está en una longitud de onda, atravesó la muestra y sigue pasando una cantidad de luz, ¿cierto?, ¿ya? Aquí va a chocar con unas fotoséreas, que justamente son las que se... o eletrodes, ya no los estoy dibujando, ¿ya? Así, con un cuadradito, ¿ya?, que son las que se van a excitar, ¿no es cierto?, van a ser las que van a absorber esa energía, y luego, estas fotoseldas van a chocar con el famoso detector, ¿no es cierto?, un registrador, que puede ser en números digitales, ¿no? O una agujita, como un reloj, que se mueve y marca una cantidad, ¿ok? Esta es la base de todos los aspectos, por favor, la fuente de luz, la rejilla que condense, esas de luz, ¿sí?, luego el prisma, donde entra, presionamos la longitud de onda, por donde pasen las de luz, otra rejilla de salida que sigue condensando, esas, la muestra, nuestra fotoceldas, que son las que se excitan, y nuestra mente, esa excitación se ve reflejada en nuestro detector con valor novenido, ¿ok? Ahora, justamente, les dije, vamos a ver esa parte de ahí, ¿no? la luz, nuestra cubeta. Me decía, dormilada, me decía, perdíame, vamos a ver, de hecho hay una luz que incide, ¿cierto?, y cero, luz incide, la luz que incide será la misma luz que sale si está en la luz, no es solución, bueno, ya, vamos a poner que se podría, para nada, ¿cierto?, perdón, la luz incide, entonces, ahora una luz que le voy a poner y te, luz transmitida, ¿no?, dentro de mi cubeta, si es, bueno, volvamos al ejemplo, está coloreado, esa solución que tiene color va a absorber luz, ¿no es cierto?, acá entramos como un y cero, acá entra como un y cero y absorbe parte de ese y cero, igual va a dejar salir un poquito de luz, si ustedes ya saben por lógica, pues siempre y cero va a ser mayor, ¿no es cierto?, ¿ya?, a esta luz transmitida o a este fenómeno, o a este fenómeno, ¿no es cierto?, de transmisión, justamente se conoce como tramitancia, exacto, que es la relación entre y cero e y cero, ¿ya?, la tramitancia, ahora, así como hay una tramitancia, también hay una, exacto, acá ha quedado un ejemplo de energía, ¿ya?, normalmente no hacemos eso, pero vamos a poner eso, una luz absorbida, ¿ya?, una luz absorbida, ¿ya?, una luz absorbida, y esto, se conoce como, acaban de mezclar sus compañeros, absorbante, ¿ya?, que es el logaritmo de la inversa de la, granitancia, este se conoce como T y este se conoce como A. En nuestro espectro fotómetro puede detectar tanto la transmitancia como la absorbancia, dependiendo de cómo ustedes seleccionen qué es lo que quieren leer. Ahora bien, hace un momento les dijimos que la concentración, mejor dicho, la espectro fotometría nos sirve para medirla, hallar la concentración. Si hay mayor concentración, la tramitancia va a ser mucho más baja. El objetivo de la espectro fotometría es hallar la concentración basándose en los datos numéricos que nos da por la absorción de luz, ¿sí? Si hay mayor concentración en mi sustancia, mi tramitancia será menor. Entonces, está bien concentrado, ¿cómo va a dejar salir? Por el contrario, la concentración, o sea, la concentración, si es más alta, la absorbancia será mayor. ¿Ya? Entonces, la tramitancia es directamente proporcional a la, inversamente proporcional, perdón, a la concentración y la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. ¿Ya? ¿Ya? Mientras más concentración haya, sea por lógica, no hay que necesitar uno ponerse a la concentración. ¿Ya? Es lógica, ¿cómo es lógica? ¿Ya? Mayor concentración, mayor capacidad de absorción. ¿Sí? ¿Sí? Mayor concentración, menos tramitancia. Por lo tanto, la absorbancia y la tramitancia son valores inversamente proporcional. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo es que nosotros usamos esos datos de tramitancia y absorbancia que se leen en este detector? ¿Ya? En un momento el mes y las unidades, no nos pongamos eso, todavía muy apurado, para no hallarnos mucho. Estos datos, en, para hallar la concentración. Respecto a cuanto me entiende, se va a ser el ítio. Una consulta, ¿la tramitancia no sería al revés en la ecuación? ¿No sería abajo? No, no, arriba. ¿Y cero? ¿Y cero? ¿No sería al revés? No, es cero entre y el ítio. Este, al haber una consultación, como que habría menos rayos de tramitancia, o sea, tranquilos, y a ese menos esa cantidad, como que la tramitancia va a aumentar. Claro. Ah, claro, tiene, a ver, ah, sí, tiene, 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 la memoria, a veces tiene falta, le da. Sí, dégannos un poco, ya para su vida. Alcántara. Alcántara. Dégannos otro momento. Gracias por el detenso. Bien. Entonces, les decía de que, para poder hallar esta, usar estos valores de absorbancia y tramitancia, ustedes tienen que llevamos una fórmula. La espectrofotometría se pasa de óptica también. Entonces, de aquí la fórmula que se utiliza o la ley que se utiliza es la ley de Lambert-Virre. Es la ley general de la espectrofotometría. Lambert-Virre, ¿sí? O la ley general de la espectrofotometría. Cuatro. Esta ley general de la espectrofotometría, ¿ya? Relaciona concentración, absorción de luz, espacio de o recorrido de luz dentro de la muestra, o sea, distancia de tiempo, y el coeficiente de absorción polar. La ley general de espectrofotometría nos dice, ¿sí? Que la absorbancia crecerá exponencialmente dependiendo del crecimiento de la concentración, ¿sí? Teniendo como constantes la capacidad que tiene la molécula de excitarse ante un fotón de luz, ¿sí? En un espacio, en un espacio recorrido de la cubeta, ¿verdad? Entonces, significa que a mayor concentración, mayor absorción. Vamos a escribirla la ley general del espectrofotometría. Absorbancia, ¿sí? Es igual, ¿ya? A por B por C. A es justamente la absorbancia. ¿Por qué se utiliza en esta ley general la absorbancia? Es porque la absorbancia tiende a ser directamente proporcional a la concentración, ¿ya? Entonces, nos da una función lineal, que en un momento vamos a ver. Lo que no ocurre con la tramitancia es directamente proporcional. ¿No? ¿A la concentración? Ah, inversamente proporcional. Dijo, inversamente proporcional. ¿Parece más? Muy bien. Me parece muy bien. Ya. Ah, el A, como también en unos libros lo describen como el. Es el coeficiente de extinción molar. El coeficiente de extinción molar es la capacidad que tienen todas las moléculas de excitarse ante un montón de luz. Todas las moléculas tienen capacidad de subir luz. Ese coeficiente de extinción molar en la ley general de la espectrofotometría es una constante. En diferentes longitudes de onda, la misma molécula tendrá el mismo valor de extinción molar. B o L. Ese es el espacio o distancia recorrida por el A C por el A menos. Ese es el espacio. Que también en la ley general de la espectrofotometría Lambert-Byrd es constante. ¿Por qué? Porque a la hora de que ustedes utilizan una cubeta y utilizan varias muestras. No están de la misma solución. Digamos, de rojo neutro. Hacen varias concentraciones. ¿Ok? Rojo neutro. Varias concentraciones. A la hora de medir esas soluciones distintas de rojo neutro, ¿no es cierto? En el espectrofotometro ustedes siempre utilizan la misma cubeta. No están variando. ¿Me están entendiendo? No cambian de cubeta. Siempre utilizan la misma cubeta. Por lo tanto, el A de luz siempre tiene el mismo espacio recorrido. De recorrido. ¿Ok? Es una constante. En la ley general de la espectrofotometría. En la ley Lambert-Byrd. ¿Ya? Y el otro es la concentración. Nuestras variables, a ojo, a absorbancia también se conocen como la famosa densidad óptica. Deo. ¿Ya? Yo se le pongo para el reforzo, para que ustedes lo vean a descubrir. ¿Ya? Constantes es el coeficiente de un simulado. Constantes nuestro espacio recorrido. Variables va a ser la absorbancia, que va a depender de la concentración. Mayor concentración, mayor ámbito. Como les estoy diciendo, en la ley del Lambert-Byrd, la tramitancia en realidad es una de ellas. La tramitancia fue la primer, el primer factor que se explotó. La cantidad de luz que transmite el ámbito. Pero, para hacer la tramitancia y grosamente proporcionar la concentración, esta función, no nos da una función lineal que parte desde un punto cero punto c, que ahora vamos a ver en la gráfica. ¿Ya? En cambio, la absorbancia sí, como al ser directamente proporcional, va creciendo de manera exponencial. La absorbancia en relación a la concentración. Y si ustedes quieren hablarlo en términos más físicos, más gráficos, el ajuste es mucho mejor. Entonces, por eso la ley de Lambert-Byrd se basa en el dato de la absorbancia. ¿Ya? Ahora, la absorbancia, por si acaso, no tiene, ¿desde qué valor va? Desde cero hacia el infinito. ¿Ya? Y no tiene unidades. No tiene unidades. ¿Ya? Que eso tenga, ¿no? Presente. No tiene unidad en la absorbancia. ¿Ya? Ahorita les pongo la subida en esas dos de acá. Ley general del espectáculo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro todo? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, si le estamos haciendo algo general. Dejar en esos meses, los profesores lo van a aplicar con más yor profundo. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿perdó? ¿Tendría alguna pregunta? No, nada. No hago un chiste, ¿ya? Porque me distrae, yo estoy en fase de alzando de cuenta de me distraerme. Uy, me doy cuenta. ¿Ya? Al topo. Bien. Entonces, hace un momento les estaba diciendo, ¿no? De que al ser este, un sistema que se basa en la absorción de luz, tiene que pasar, que sea de luz, por una longitud de, una longitud de onda. ¿Sí? Todos nosotros, todas nuestras moléculas absorben luz en longitud de onda, pero hay una en la que se absorbe... Bueno, han estado tiempos hace un rato, pero ahorita ya se olvidan. Hay una longitud de onda en la que absorbe mayor cantidad de luz. Entonces, les dije, uy, ¿cómo es que sabemos eso? ¿Ya? Y eso es lo que ustedes van a hacer gráficamente, con datos que les vamos a dar. ¿Ya? Hay dos gráficas. ¿O dos gráficas? Ustedes van a manejar. Una es el espectro de absorción. ¿Ya? Slash, pero no. O y espectro de transmisión. Esto se hace para poder estandarizar una prueba. Sea una prueba bioquímica clínica, como la que vamos a hacer aquí, o sea una prueba, este, de investigación. ¿Ya? Espectro de absorción o espectro de transmisión. ¿Qué nos permite hacer esto? ¿Qué nos permite hallar la longitud de onda de máxima absorción o mínima transmisión de una sustancia? Si hablamos de una sola sustancia, ¿ya? Esa sustancia va a tener una longitud de onda, donde va a absorber la mayor cantidad de luz. Por lo tanto, esa misma longitud de onda va a ser, ¿no es cierto? La que va a transmitir la mínima, no va a tener la mínima transmisión. La mínima transmisión. ¿Ya? ¿Y cómo es que se hace eso? ¿Cómo se halla eso? ¿Ya? Ustedes, lo que normalmente hacen, ¿ya? Es tener varias soluciones o varias concentraciones de una solución desde la más baja hasta la más alta. ¿Sí? Y comenzar por, eso sí, ya por teoría, ¿ya? Buscar en qué espectro de absorción de luz absorbe luz esta sustancia, este compuesto. Nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar, hemos trabajado con el anaranjóa metilo. El anaranjóa metilo, ¿no? Por el color que tiene, absorbe aproximadamente luz entre 300, no, 400 más o menos, 490 a 460, 470. Como es el color anaranjado, ese es su espectro de absorción, ¿ok? En todo ese campo, desde 400 hasta 470, en todas esas longitudinales, mi solución es el anaranjóa metilo va a absorber luz. Entonces, ¿qué hago? Cojo un tubito de anaranjóa metilo y me pongo a medirlo en el espectro fotómetro. ¿Y cómo lo voy midiendo? Lo voy midiendo en todas esas longitudes de onda. Una, la 400, la 400, de repente 410, o 405, 410, hasta llegar a la 470. La absorbancia, primero mido la absorbancia. Luego, mido la tramitancia. Todo. Tengo mis datos numéricos y creo, ah, tengo que ver, ¿no? Donde ha absorbido mayor cantidad de luz, que por cierto, va a ser donde ha sido la menor transmisión. Y, ¿qué hago? Lo llevo a una gráfica. Porque en la gráfica se ve mucho más bonito, se ve mucho mejor y nosotros podemos hallar, ¿no es cierto? Con nuestro ajuste, el dato más exacto. ¿Ya? El espectro de absorción nos permite hallar. La longitud de onda, donde la sustancia absorbe mayor cantidad de luz. El espectro de transmisión, ¿dónde? ¿No? Transmite la menor cantidad de luz. En nuestra gráfica, ¿ya? Aquí están absorbancias, perdón, aquí están longitudes de onda, disculpe. Y aquí están absorbancias, igual longitudes de onda y tramitancias. Vamos a tener algo así. Si todo ha sido perfecto, ok, hemos medido. Es más, si medimos mucho más cerca el espacio, o sea, 400, 402, 404, no más chiquito, en lugar de 400, 404, va a ser mucho más exacto, ¿no es cierto? Vamos a tener una gráfica de sí, de absorbancia. ¿De tramitancia será loco? Loco en grasa, una campana botella. La longitud de onda de máxima absorción será igual a la longitud de onda de mínima transmisión. Será la misma. ¿Por qué hacemos esto? Porque les estoy justamente diciendo así. Nosotros, nuestras moléculas, pueden absorber luz en cualquier longitud de onda, dependiendo, pues, del color que tengas, o de la composición que tengas. ¿Ya? Ahora, pero hay una en la que absorbe mayor cantidad de luz. Significa que si absorbe mayor cantidad de luz, todas nuestras moléculas, en ese pequeño espacio, están siendo excitadas. Y si es así, con el dato que nosotros obtenemos de absorbancia en esa longitud de onda, es mucho más exacto poder llevarlo a la fórmula y obtener la cantidad exacta de concentración. Que si ustedes utilizan, por ejemplo, que si ustedes utilizan, por ejemplo, una longitud más baja, en este caso, de absorción, va a absorber luz, su espectrofotómetro va a indicar absorbancia. No digamos que sea esta, sino nada más abajo. ¿Va a indicar absorbancia? ¿Sí o no? Sí, pero cuando ustedes cojan esa absorbancia y la llenen a la fórmula, que es justamente nuestra fórmula de Lambert-Virte, ¿la concentración será la exacta? No, así es. Eso se hace siempre. Todas las pruebas de determinación bioquímica clínica que vamos a utilizar, ya están estandarizadas con esto. Nosotros ya sabemos cuál es la longitud de onda que absorbe la mayor cantidad de luz, porque esto cada uno transmite la mayor cantidad de luz. Si ustedes por error ponen otra longitud más abajo, porque a veces los chicos por error y emocionados, rapidísimo, mueven la longitud de onda. Entonces, cogen esa absorbancia, la leen, ¿no? Pero en el caso de ustedes no vamos a hacer tan así, excesivo, tienen que hacerlo bien, repítanlo, porque ustedes no son tecnólogos médicos de laboratorio. Me dejo entender. Hay que hacerlo bien, pero si se equivocan, lo pasamos. Un tecnólogo médico de laboratorio, lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer hasta que salga. ¿No? En el caso de ustedes no vamos a hacer eso. Pero, si ustedes por error no colocan esa longitud de onda de máxima absorción que nos indica la prueba, van a tener un dato, sí, van a tenerlo. ¿Lo van a ir a la fórmula? Sí, van a tener la fórmula, pues la fórmula te va a decir. Pero, cuando obtenga el resultado, resulta que la concentración de glucosa está muy alta o muy baja y no está real. Esto se tiene que hacer todo, siempre, siempre, en una prueba de estandarización de un día. ¿Ya? Esa es una de las gráficas que ustedes deben saber. Pero, la siguiente, muy importante, es la gráfica o, bueno, le dicen curva, curva de calibración. Pregúntate aquí, ¿ya? La curva de calibración. Esta curva de calibración, ¿sí?, es una gráfica lineal, es una función lineal, es una línea recta, ¿ya? Que representa, ¿qué cosa? Representa nuestra ley de Lambert-I. O sea, la ley de Lambert-I es una fórmula matemática, ¿no es cierto?, también se puede expresar en una función gráfica, en una función geométrica. La función que representa esta fórmula es una función lineal, ¿ya? ¿Cómo se construye? Lo otro, la curva de calibración, ¿qué es lo primero? Lo primero que tienen que saber es que representa gráficamente la ley de Lambert-I. Lo segundo es cómo se construye, eso es básico, ¿no? Se construye, ya, usando, en el eje de las X, las concentraciones de una sustancia, ¿ya? En el eje de las X, las alturas. Exacto, las alturas. Estas concentraciones, ¿ya?, tienen que ser, ¿ya?, o estar, crecer de manera progresiva, ¿ya? Ordenada, exponencial, dos, cuatro, seis, ocho, diez, cinco, diez, quince, veinte, veinte, cuarenta, sesenta, de ser constantes una de la otra. O sea, hay reglas para construir esta gráfica, ¿ya? No pueden ser concentraciones. Para construir esta gráfica no pueden ser concentraciones que vayan uno, luego tres, luego cuatro, luego cuatro punto cinco, no. La ley de Lambert-I dice eso, si queremos hacer que todo sea perfecto y poder utilizar esta gráfica, esta fórmula, con nuestra absorbancia y poder ver la concentración, requiere que cuando hagamos nuestra curva de calibración, usemos concentraciones que vayan proporcionales en el crecimiento. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, perfecto. Diez, veinte, tres, ocho, así de hecho, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿para qué sirve la curva de calibración? Ahí viene la hoja. Si estamos diciendo que representa la ley de Lambert-I, ¿para qué no sirve la ley de Lambert-I, señor Álvarez, no? Alcándra, casi, casi. Entonces, es así. Ese es el objetivo de la gráfica. Hallar gráficamente la concentración de una muestra. Teniendo estándares, muestras de concentración conocida. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Volvamos al caso. Tenemos una concentración de diez, veinte, treinta. Tres, con un R3, porque con tres puntos es una gráfica. Están proporcionales, de diez y diez. Estas concentraciones que yo las he preparado, las he diluido, sé cuánto valen. Porque eso es otro que ustedes también deben saber para construir esta gráfica. Estos estándares, porque cada uno de estos se llama estándares, muestras de concentración conocida. ¿Sí? Bueno, debo tener presente cuánto, justa manera de la redundancia, cuánto de concentración tiene. No, que más o menos, que más o menos, no, nada de eso. Acá no se puede jugar con estos dos. ¿Ya? Para desandares. No se puede jugar a otro que creo que. Sé cuánto. ¿Ya? En este ejemplo. Tiene veintitrés. Voy, lo leo en mi espectrofotómetro, leo la absorción. Obviamente, ya sé en qué longitud de onda lo voy a leer. Ya sé, ya sé cuál es la longitud de onda de máxima absorción de esta solución. Ojo. Porque esta es una solución de diferentes concentraciones. Ya sé cuál es mi longitud de onda en la que tengo que leer. ¿Ya? La abro y la leo. Y me da una absorción. Y lo pongo aquí. Ah, en el puntito. ¿No? Agarra. No me salió tanto. Vamos a hacer lo que dice. Cero uno. De absorbancia. Veinte. Ah. Qué fácil, ¿no? Cero dos. Y me salió. Está creciendo proporcionalmente también la absorbancia. ¿Ya? Treinta. Cero punto diez. De absorbancia. ¿A leer? Me salió. Eso, al llamarnos mi gráfica, mi papel que me trajo, mi computadora, con toda la tecnología que hay, ¿no? No, con mi época que estamos contando con él. No, ahora yo lo meto en la computadora y ¡faz! Me sale, con todo el ajuste, o debe salirme con mi hueva, con mi hueva ajuste, una línea recta. Esa línea recta representa la ley del ámbito. Recuerden que cada uno son los estándares. Entonces, esa es la curva que está en la computadora. Ya, ahora, perfecto. Ya estoy, ok, profesora. Pero, ¿y ahora qué? ¿Ya la rectiqué? No. Sigue para llegar concentraciones. Entonces, si mi concentración está dentro de estos estándares, ¿puedo usar esta gráfica? Si mi concentración, tengo una cuarta concentración, una concentración X, la cuarta concentración. Me indican que esa concentración está dentro de estos valores de concentración. Entonces, mi pregunta es, ¿puedo usar esta gráfica para hallar el valor de esa concentración? Sí. En fin, sencillo, agarro, voy y la leo a mi espectro fotómetro, obtengo mi absorbancia. Y la busco en mi gráfica. Digamos que la absorbancia ya, si saben qué fácil, es 0.15. Ay, qué bien. La busco acá en mi gráfica. ¿Y qué hago? Vamos a ver esta. ¿Hola? Sí. Como mi recta está bien ajustada, está bien construida, he cumplido con todas las reglas y requisitos para construir esta gráfica, ¿no? Experimentalmente también, obviamente. Entonces, mi gráfica me puede servir para hallar la concentración de esa absorbancia. ¿Cómo? Busco gráficamente, contando en cuadraditos, o lo meto a la máquina, a la computadora, mi valor, que me ha salido la absorbancia, ¿eh? Y extra, por, hago una prolongación paralela de generacetis, que choque con mi recta, ¿ya? Y otra paralela a la delante. Ustedes ya saben que esto, porque son chicos bien inteligentes, lo deben a brecha física. Así que estamos así rapidísimo hablando, ¿no? Paralela a la delante. Acuérdense que este es el punto de intersección de mi absorbancia con mi recta. ¿Ya? Y, cara de la cara. Entonces, ¿qué hago? Ya sea que le haya metido el dato a la computadora, o lo haya hecho manualmente, no, aquí me va a indicar cuánto es la concentración. La gráfica, obviamente, es una línea recta. Con dos puntos se hace una recta. Pero se recomienda que haya más de dos, unos tres, cuatro, cinco. Mientras más puntos haya, mejor. ¿Ya? Y siempre contemplando la proporcionalidad de la concentración. ¿Ok? O sea, acá está. Y luego, finalmente, ya para poner luego los datos, ustedes tienen que hacer una... ¿Por qué te lo pongan más? ¿No? Siempre me pasa eso. Tío, montó, a bien largo, adelante, y acá. No sé por qué. Años. Y sigo en la misma situación. Yo tampoco, no soy muy proporcional. ¿Ya? Otro concepto que ustedes deben saber. Ay, me dice, chicos, ahorita acabamos. El factor de calinación. El factor de calinación se utiliza única y exclusivamente para pruebas bioquímicas clínicas, no para la investigación, es solo para pruebas bioquímicas clínicas. ¿Ya? Es un método rápido, ¿ya? Para poder hallar la concentración. Simplemente teniendo en cuenta dos cosas. La absorbancia... La absorbancia... Tres, ¿no? La absorbancia de la muestra de problema. Tres. Absorbancia de un estándar. Y la concentración del estándar. Como les estaba diciendo, este... Forma, ¿no? Este factor de calinación, que es un factor, es una relación, ¿ya? Es para hallar, o se utiliza solamente para hallar concentraciones en pruebas de bioquímica clínica. ¿Ya? Es un método rápido, sencillo y medial. ¿Qué? Necesita estas tres cosas. Y una condición que cumpla la linealidad. Si hablamos de bioquímica clínica, hablamos de qué metabolito? Glucosa, colesterol, hemoglobina. ¿Me están entendiendo? Por eso hablamos de bioquímica clínica. ¿Ok? Significa de que cada prueba que nosotros vamos a utilizar y que ha sido estandarizada por el laboratorio, el laboratorio ha hecho todo esto y ha hallado la concentración máxima en la que se construye la gráfica. ¿Sí? El laboratorio de la prueba te dice el factor de calinación lo utilizas siempre y cuando se cumpla la linealidad de la prueba. Es decir, tu concentración esté dentro del máximo valor permitido que la prueba que el mismo laboratorio te dice. Si está en base de eso hay que ir a diluirlo. No lo puedes leer así nomás y no puedes usar eso. ¿Ya? ¿Cómo se halla el factor de calinación? Eso lo vamos a utilizar a partir de la cuarta práctica para el largo. ¿Ya? El factor de calinación. El factor de calinación es una relación que se halla de la concentración del estándar. ¿Se acuerdan que les dije que estos son estándares? El estándar es una solución de concentración conocida. ¿Quién me da ese estándar? El laboratorio en la prueba que ha estandarizado. Para cada método es distinto ese estándar. ¿Ya? La concentración del estándar y la absorbancia del estándar. ¿Ok? Ahora, que les dije es un método rápido y inmediato para poder hallar la absorbancia de la muestra. Acá están las tres cosas que debían tener. Para usar este factor de calibración la fórmula es la siguiente. concentración de la muestra problema es igual a absorbancia de la muestra problema por el factor de calibrar el factor de calibración. Esa es la forma, el método. ¿Ya? Esto lo vamos a utilizar a partir de la cuarta parte. Cuando hagamos la prueba de química clínica de exterminación ahí comenzamos a usar los factores de calibración. ¿Ya? Vamos a utilizar y hay que hacer y vamos a trabajar un estándar que nos va a dar el laboratorio y nos dice vale tanto, ojo, e inclusive nos dice esta prueba sirve hasta 200 miligramos por decidir. Está indicando. Si más de eso hay que diluirlo. Puede ser a la mitad, tres veces, diez veces para depender de la concentración. Y si hay que diluirlo pues obviamente hay que multiplicar esto por el factor de kilo de dilución. ¿Que lo hemos diluido a la mitad? Por dos. A la tercera por tres. ¿No? De repente acá nos digamos que hacer ¿Ya? Ahora, bien, ¿alguna pregunta? ustedes van a dotar esos datos y con esos datos van a construir gráficos. Espectro de absorción, espectro de transmisión y curva de calibración. ¿Ya? Y allí terminaría la explicación que se van a enseñar en sus mesas para la edición. Esa es la experiencia uno. Esto lo hace con papel limimetral. Pero ya el profesor en mesa le va a explicar esto. ¿Ya? ¿Cómo lo van a hacer? De absorción y transmisión de la naranjada en el centro. Posterior a esta explicación y cuando hablen con sus profesores y acuerden todos van a pasar a ver el estetropotón. ¿Ya? Van a verlo cuando se mueve sus partes. No me lo mueva mucho. No sirve pero sí. Es muy sencille. Lo mueve y le sopla y le danse. ¿Ya? Pero para que conozcan cómo funciona. El transcurso de las prácticas van a poder manejarlo y si no logran manejarlo bien mejor no lo estén manipulando tanto. ¿Ya? Porque es el que utilizamos para todas las encuestas. La longitud de dónde está en nanómetros por si acaso. ¿Ya? Los datos que les voy a poner en la transmitancia y esto es la farmacia. Por si acaso la transmitancia tiene el porcentaje ojo que ojal significa que toda transmitancia puede ir de cero hasta cien por ciento. ¿Ya? Se da el porcentaje. ¿Ya? La farmacia es que no tiene unidades. ¿Ya? 380 400 420 acá no se olviden tampoco de conciñame esto de ponerle el nombre de su hoja de asistencia ¿Ya? Que está allí con la señora Teresa y va a ser la que nos va a ayudar con la bola siempre está pasado el franquillo ¿Ya? Gracias. ¿Ya? Son más incrementales. Ustedes tienen que limpar esto bien de fondo gráficas. ¿Ya? De esta forma. Así. El centro de la absorción, el centro de transmis, el transmis. El centro de la absorción, el centro de transmis, el transmis. ¿Ya? Son dos gráficas. Ya les explicará la forma. No son tan visuales como lo van a hacer. ¿Ya? Y el otro, la experiencia dos. Es construir una curva de calibración y hallar. Construir una curva de calibración. Con los datos que les voy a poner aquí. Y hallar, gráficamente, ¿no? La concentración X. Esa es la experiencia de los datos que les voy a poner aquí. ¿Ya? Les voy a poner también los datos de la transmis. ¿Ya? Esa es la experiencia. Pero lo mejor es usar, para construir la curva de calibración, la absorbancia. ¿Ya? Esto ha sido leído en la longitud de la bondad de máxima absorción. ¿Ya? Absorbancia y tramitancia. Las concentraciones. Las concentraciones. Allá. Esto está en microgramos. La concentración está en microgramos por microlip. ¿Ya? Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Ya. Después habla. Seis. 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 Tiene